¿Usted sabe de qué se trata la entrevista? Sí, la dije. ¿Quién le dijo? Le dije a mi amiga que no se hizo trabajo. Es maquillando muertos, ¿oyó? Sí. ¿Le agrada el trabajo? Sí. Ya lo había hecho con un amigo que falleció hace un año. Adelante. Tiene los implementos de trabajo. ¿Qué es el miedo, mi niña? Que eso está muerto, mira. Mira. Si tienes alguna duda, me llamas ahí arriba. No, pero ¿por qué usted se va? El trabajo tú lo vas a hacer sola. Bueno, pero es una entrevista, tiene que estar aquí. Eso es una entrevista y eso es una prueba de trabajo. Todo depende de ti. Todo el tiempo no lo voy a hacer contigo aquí. Que tengas buena suerte. El señor. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.